Hola, bienvenidos y bienvenidas acá a este canal que es su casa desde el campus de don Rodrigo Facio. Para nosotros es un gusto hacer televisión pública para ustedes. Este programa es 360 y siempre tenemos una conversación sobre temas país importantes desde la política pública y hoy tengo el gusto de conversar con don Lenin Hernández Navas. Don Lenin es abogado, pero además es auxiliar de enfermería también. Vea qué mezcla más interesante, pero bueno, eso lo hace que sea el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Hola don Lenin, ¿cómo está? Don Pablo, un placer estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa. ¿Qué sirve este programa don Lenin? Para rendirle homenaje a todas las personas que trabajan ligados a la sanidad pública y que en esta pandemia le han puesto el pecho a las balas. Como decía un trabajo que hizo Minuto 15, un trabajo de investigación acá, bordeando el fuego. Así que sirve este programa para eso. Recientemente ustedes le rindieron homenaje a 19 funcionarios. Hablemos un poco de esos héroes y heroínas, don Lenin. Sí, muchísimas gracias, nos viene de verdad por tomarnos en cuenta. En un momento tan trascendental en la historia de nuestro país, porque así lo dice la historia, ¿verdad?, de los datos, que tenemos una pandemia cada 100 años, ¿verdad? Entonces vamos a tener unas generaciones que no van a experimentar lo que nosotros vivimos y que efectivamente como país hemos aprendido a sobrellevar esta situación de crisis sanitaria, económica y social, porque esto va muy ligado, pero que indudablemente el personal de salud es el que está en la primera línea de atención a los usuarios, a los pacientes. Es el personal que está en riesgo todos los días del momento en que uno entra a un centro hospitalario de ser vulnerable a contagiarse y que el personal de salud tiene esa mística, ese compromiso, esa aptitud y actitud para trabajar con los pacientes a cuidar la salud de todos los costarricenses y que anteponemos nuestro trabajo y nuestro compromiso ante cualquier otra situación. Y prueba de ello es que en este momento tenemos cuantificados 19 funcionarios de salud que han perdido su vida y que gracias a Dios también por lo que significa la caja costarricense de seguro social y toda la articulación que tenemos inmersa en la protección social, es que no hemos visto escenarios como otros países, ¿verdad? Que hemos cuantificado cualquier cantidad de funcionarios fallecidos, estamos hablando de centenares de funcionarios fallecidos, incluso cuantificar por miles, por día, a pacientes contagiados por COVID-19. Esos escenarios gracias a Dios no los vimos nosotros, gracias a esa robustez que tenemos a través de la seguridad social, a través de la caja costarricense de seguro social, las universidades. Hoy más que nunca el legado de Calderón Guardia merece la pena. Don Lenin, en ese panorama de que usted conoce también la sanidad pública, ¿cuál es el desafío más grande que estamos afrontando y que viene también? A mí me preocupa muchísimo el debilitamiento del Estado Social de Derecho. Uno ve que las políticas que están inmersas en la Asamblea Legislativa y las políticas del Ejecutivo vienen de una u otra forma de debilitar el Estado Social de Derecho. Y lo planteo de la siguiente manera. Imaginemos lo que pasó hace poco en El Salvador, que tuvieron la habilidad de tener un hospital clase A con 2.000 unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Pero no tenían el personal idóneo para la atención de pacientes. Entonces, los centros hospitalarios no solamente son infraestructura y tecnología. Ese recurso humano, ¿verdad? El valor fundamental para darle la atención oportuna, eficiente, eficaz y con calidad humana a los pacientes. Y esa formación se da desde la academia, las universidades públicas, universidades privadas, ¿verdad? Y de repente uno ve, por ejemplo, la ley marco de empleo público, que eso va a habilitar indiscutiblemente la formación en la Caja Costalicense de Seguro Social, a esos 580 diferentes tipos de puestos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, es claro que la seguridad social se puede ver debilitada. Entiendo porque una unidad de cuidados intensivos, el nivel de formación profesional es del más alto nivel. Nada más quisiera acotar en la reflexión que hacía usted sobre El Salvador, que el presidente nos ofreció camas, camas que nunca tuvo. ¿Cuál es el reto más importante que tiene el sindicato post-pandemia? Para nosotros, el primer reto es darle ese respaldo al trabajador en la parte de salud ocupacional. Cuando hablamos de salud ocupacional, estamos viendo no solamente los efectos a corto, mediano y largo plazo de los efectos del COVID, para los compañeros que han tenido un contagio, sino también, don Malo, la parte psicológica. Uno tiene una formación para la atención directa al usuario. Eso no está estudiado, no está estadísticamente probado, don Lenin, porque hay consecuencias que nosotros ahora vamos a tener la oportunidad de conversar, pero la parte psicológica del día a día, bueno, qué valioso si en algún momento ustedes pueden llegar a desmenuzar esa realidad de sus compañeros y compañeras. Por supuesto, porque, le repito, nosotros estamos en esa capacidad académica y la parte humana de desarrollar la condición de salud al paciente. Esta es nuestra meta, ¿verdad? Que este paciente tenga los autocuidados necesarios y ojalá vaya a su hogar, le repito, ¿verdad? Con esa condición de salud óptima, pero no nos ha acostumbrado a estar viendo constantemente fallecer a usuarios. ¿Cuántos miembros tiene el sindicato? En este momento tenemos 7,775 afiliados a nuestra organización. Me quedan 30 segundos. ¿Cuál es el logro más importante del sindicato, don Lenin? Para nosotros en este momento, haber sido el sindicato que ha estado presente durante la pandemia. Hemos estado ahí, junto a los compañeros. Nuestra organización no ha cerrado ni un solo día, dándoles el respaldo total a nuestros afiliados y a los trabajadores de la Caja. ¿Hacia dónde apunta las baterías este sindicato para seguir logrando resarcir esa situación de visión satisfactoria? Nosotros creemos en que el sindicato tiene que abrirse aún más a todas las instituciones que se relacionan con la seguridad social. Para mí, el gran reto que tenemos como organización sindical, como costaricenses y amantes de nuestra democracia, es darle esa robustez a la seguridad social. Me quiero quedar con esas palabras de don Lenin. Estamos hablando con el secretario general de enfermería y afines de la Caja Costaricense del Seguro Social. Y gracias a esa formación han podido darle un acompañamiento a quienes hoy por hoy bordean el fuego todos los días en plena pandemia y pospandemia. Estamos en 360. Ya regresamos. Estamos en 360. Acá en el Canal 15, Universidad de Costa Rica. Para ustedes hacemos televisión pública y estamos conversando con don Lenin Hernández Navas. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Don Lenin, en ocasiones, en términos laborales, los sindicatos son criticados porque no hacen una protección sistemática con los interinos. Eso es algo que se critica y que se visibiliza. ¿Me podría dar una hoja de ruta en ese sentido para ustedes? Sí. En el caso nuestro, nos hemos preocupado por el elemento primordial de cualquier trabajador, que es su salario. En la Caja Costaricense del Seguro Social teníamos un serio problema de retrasos salariales. Imaginémonos que ninguna persona vive de a gratis, ¿verdad? Uno va al supermercado a pedir fiado, a la goselonera, de repente sale como si era su vehículo. Y digo esto porque a lo largo y ancho del país nos han pasado situaciones en donde el trabajador no tiene plata, ni tan siquiera, para pagar sus pases e ir a trabajar. Son realidades. Y nosotros nos hemos preocupado e incluso hemos entrepuesto cualquier cantidad de recursos de amparo a favor de que estos trabajadores cuenten con su salario. Elemento número uno. El elemento número dos es ver a todos los trabajadores de igual forma, sin discriminación alguna. Es decir, que este trabajador interino goce las mismas condiciones y garantías de cualquier trabajador. Y me estoy refiriendo no en términos económicos salariales, sino en cuanto a equipos de protección. Eso fue lo primero que hemos hecho nosotros, esa igualdad de trato para todos los trabajadores de la institución. No sé si lo manejan en números, pero me podría dar como una imagen para que la gente la pueda comprender. De esos 7 mil agremiados, ¿cuál es la cantidad total de personas que están dedicándose a la enfermería? Y que se encuentran algunas en condición de interinazgo y otras en condición. Sí, en términos generales los números son muy parecidos. En la institución rondan los 44% de los trabajadores en condición interina. O sea, de los 56 mil trabajadores que éramos antes de la pandemia, el 44% era interino, o sea, más de 20 mil trabajadores. Durante la pandemia hubo un incremento de grupos interdisciplinarios, hubo un aumento entre 5 mil y 100 mil funcionarios de más. Un esfuerzo para atender la pandemia. Para atender la pandemia, correcto. Y en enfermería tenemos identificado en el aumento hospitalario tres grupos ocupacionales, que son los profesionales en enfermería, auxiliares de enfermería, y en este caso también los asistentes de pacientes. Entonces, en ese grupo, estamos hablando que existen en promedio ese 44% de grupos ocupacionales que son interinos, profesionales en enfermería, 4 mil, entre 6 mil y 7 mil auxiliares de enfermería, y 3 mil asistentes de pacientes. Qué buena imagen, qué buena imagen, don Lenin. Bien. Hablemos un poquito ya de debilidades, sobre todo que ustedes han identificado de malas prácticas, desatenciones o errores graves en ese ecosistema de salud. Y arranquemos con los equipos de protección. Sí, vamos a ver, hace un año exactamente, en el mes de marzo, al inicio del mes de marzo, en el 4 de marzo, tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud con el ministro, o las altas autoridades institucionales, precisamente, para ver cuáles iban a ser los protocolos, conocer los protocolos de atención en el manejo de pacientes COVID. Recordemos que estábamos en la fase de, la primera fase de la pandemia, ¿verdad? De conocerla, incluso. Conocerla, la parte preventiva, la primera fase, sin tener todavía el primer paciente COVID en nuestro país. ¿Qué fue el 6? Que fue el 6, dos días después. Dos días después. Pero, sin embargo, a nivel hospitalario, se manejaba el tema de los protocolos, ¿verdad?, implementación, la parte preventiva. Y era, básicamente, la parte de atención al paciente, una vez que ya estaba diagnosticado. Por ahí van los protocolos. Recordemos que el tema de la pandemia fue muy dinámico, ¿verdad? Eso ya no es así. No, por supuesto que no. Y lo que quiero puntualizar es que, en esa primera reunión, su servidor habló de la necesidad de los equipos de protección. Nosotros tuvimos la experiencia H1N1, su servidor trabajó en una unidad H1N1 en el año 2010, en el Tabón de Dios. Y sabemos de lo esencial e indispensable que es para dar esa atención segura para el paciente, para nosotros, al ámbito interhospitalario, para la comunidad, los equipos de protección. Y nos dicen, no hay ningún problema, tenemos equipos de protección para los tres próximos meses. Y cuál es nuestra sorpresa, que finalizando el mes de marzo, nos llamaban de diferentes centros hospitalarios, mira, es que no tenemos mascarillas quirúrgicas, nos faltan los respiradores N95, faltan batas. Entonces, ahí empezamos a notar que no era tan cierto lo que nos habían dicho, o bien, los insumos se fueron gastando, ¿verdad? Lo que es normal. Ahí fue también donde... Voy a hacer un balance, Don Lenin, voy a hacer un balance porque vamos a seguir sobre eso. Equipos de protección, sea mascarilla, sea ropa, sean accesorios, ¿resienten no gozar de equipos de calidad hoy, Don Lenin? Todavía, todavía, todavía. Tenemos reportes de restricción, por ejemplo, de guantes, para ser la mentira. Estamos hablando de guantes. Algo tan esencial. Después de esas denuncias que ustedes han hecho, que son muy fuertes, que vamos a hablar en este programa, aún todavía no se logran conquistar al 100% la situación de protocolos de cuido para las propias personas que están dedicadas hoy en atención COVID. Todavía no ha sido superado. Es grave. Ha logrado muchísimo, sin duda alguna, pero todavía hay debilidades. Me preocupa mucho usted, y lo voy a leer, usted dijo, colocaron en riesgo la vida de sus trabajadores, sus familiares y los pacientes. Es que la gente tiene que entender, Don Lenin, que aunque lo estemos haciendo bien, hay algo que estamos haciendo bien mal. Se estuvo haciendo algo muy mal, ¿verdad? Indiscutiblemente. Vamos a ver, recordemos que el tema de la pandemia, lo mencioné anteriormente, fue algo muy dinámico, desde la fase preventiva hasta llegar al contagio comunitario. Sí, todos los días aprendíamos de ello. Es una realidad. Y ningún país estaba preparado. Aunado a ello, se dio una camisería comercial, ¿verdad?, con la venta de insumos. El país que tenía la capacidad económica de pagar en efectivo, tome, le damos el material, aunado a ello, mucho material de mala calidad, falsificado, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que cuando se empieza a dar el contagio comunitario en el mes de julio, la misma dinámica estaba sucediendo en Tamuros, en los hospitales, con relación a los trabajadores. Para el mes de julio, tuvimos 592 personas contagiadas por COVID-19 a nivel hospitalario. Para el mes de agosto, ya eran 845 funcionarios contagiados. En el mes de septiembre, que casi colapsan los servicios hospitalarios por el contagio comunitario, ¿verdad?, estamos hablando de pacientes, lo mismo estaba sucediendo a nivel hospitalario. Estamos hablando de… 1481. Exactamente. Entonces, existe esa correlación, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo afuera y dentro. Pero, vamos a ver, si nosotros hubiésemos contado con los equipos de protección personal adecuados, ese número hubiese disminuido, porque nosotros también somos catalogados como usuarios internos. Totalmente. Creo que lo más importante que se dice en este bloque, don Lenin, es que efectivamente el proceso de aprendizaje es de todos los días, hoy inclusive, pero que ese aprendizaje pasa por momentos en los que hoy aún las personas están en condición de vulnerabilidad a la hora de realizar su trabajo. Y quiero volver en el próximo bloque sobre las mascarillas y sobre algo que ha aparecido en el trabajo periodístico del día a día. Estoy conversando con el secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines. Regresamos, estamos en 360 conversando con don Lenin Hernández Navas, secretario nacional del Sindicato de Enfermería y Afines. Don Lenin, ahora usted ha hablado con números y eso me gusta porque es una forma de poder demostrar todo lo sucedido con el COVID-19. El número de casos positivos llega a más de 8 mil. Las incapacidades de personas que tuvieron contactos en algún momento, más de 22 mil. Y entonces ahí entra uno a preocuparse por temas laborales. ¿Cómo funciona un sistema de sustitución de personas en esas ocasiones de que no son periodos de un mes completo? ¿Cómo podemos en momentos determinados saber que hay personas que se le están recargando las tareas? ¿Les han manifestado desconformidades en esa línea, don Lenin? Por supuesto, los trabajadores de enfermería y otros grupos interdisciplinarios han experimentado un agotamiento. Realizar tiempo extraordinario no porque yo quiera, sino por esa necesidad expresa en la institución y la seguridad social. Y por supuesto que sí, eso genera mucha tensión. ¿Qué sucede con relación a este tema, verdad? De reponer un personal tan especializado. A veces eso fue materialmente imposible. Y eso se evidencia en el retraso en este momento de citas, diagnósticas, terapéuticas, quirúrgicas, un aumento en las listas de espera. Y un efecto que todavía no lo hemos podido cuantificar en cuanto a la mortalidad y la inmobiliaridad en nuestro país. Eso ha incidido indiscutiblemente. Ahora, también hay que decir que eso muestra también una gran mística de parte de una gran cantidad de personas vinculadas a la sanidad que han sacado adelante la tarea, inclusive con esos recargos encima. Don Lenin, ¿hay algo que se ha mantenido, digamos, en vigencia, en discusión? Inclusive en estos días, escuchaba que el presidente no iba a dar declaraciones en torno a ese tema, que tiene que ver específicamente con las mascarillas y el escándalo que se dio en el marco de una compra. Sí, nosotros nos preocupó el hecho de que, vamos a ver, evidenciamos nosotros a través de nuestros afiliados, nuestros delegados a lo largo y ancho del país, esa escasez que teníamos de insumos. Y uno observaba las conferencias de prensa, que en un momento uno lo puede percibir incluso hasta como campaña política, todo va bien, todo va bien, todo excelente. Entonces, lo que nosotros tratamos de evidenciar... ¿Nos estaban mintiendo? Para mí sí, por supuesto que sí, sí nos estaban mintiendo. Y hay algo más de fondo, ¿verdad?, con relación a todo esto, porque la caja es muy grande, la caja costarricense seguro será muy grande, y no hay que ver la caja como la culpable de la situación que enfrentamos nosotros. Estamos hablando de funcionarios que no observaron sus responsabilidades. Entonces, a estas personas hay que enriquearles esa responsabilidad y el procedimiento administrativo y judicial como corresponde, pero hay que separar lo que es la institución de lo que son las falencias de algunos... Sí, entiendo. Lo que usted me quiere decir es que hay personas que son responsables de haber realizado malas prácticas en tono de una compra que fue indebida, o que no tenía todas las cualidades de lo que en ese momento estaba necesitando el ecosistema de salud. Y hay algo más también que yo quiero agregar, don Malnú, y es el valor agregado que tiene el periodismo de nuestro país, espacios como este. Me acuerdo yo que en su momento el Semanario Universitario hizo denuncias que nosotros les trasladamos, que fueron importantísimas, y otros medios hicieron réplica, hicieron eco de lo que nosotros quisimos evidenciar. No porque la organización sindical quisiera salir a la palestra, no, es que queríamos proteger la salud de nuestros trabajadores, que tienen derecho a trabajar en un ambiente sano y seguro, pero la salud también de los usuarios. Eso ha desencadenado inclusive un proceso penal, tengo entendido, donde hay una denuncia que ustedes han venido liderando. Nosotros fuimos parte de lo que logramos evidenciar y que en su momento el gerente de logística Luis Fernando Porras y su asesor Hans Vindas decían que no, que todo era un proceso normal de gestión de compra y se evidenció que tenían prácticamente a dedo licitaciones que se le dieron a empresas que no tenían expertise, el respaldo comercial, en la institución nunca le han medido ni siquiera una cura, una curita, y que eso colocó en riesgo la salud, yo lo mencioné en el pasado y lo vuelvo a mencionar, la salud de nuestros trabajadores, nuestros compañeros, la salud de usuarios, porque se dieron infecciones entre hospitalarias, es una realidad. Don Lenin, es muy grave porque usted me está diciendo que escogieron a personas por algún interés en particular, ¿usted cree que en eso hay algún eje transversal que tenga que ver con la política, digo, como un incentivo de beneficio a esas personas o fue un mero desconocimiento de parte de quienes eran las autoridades para poder elegir los implementos correctos? Es que si no se les vendió ni una cura, perdóneme. Es que desde el momento... Una curita, perdón. Sí, una curita, desde el momento en que la Junta Directiva, y tiene una lógica, estamos en un momento de pandemia, hay que agilizar procesos, bueno, y con plazos inferiores a un millón de dólares, que la gestionen, la gerencia médica, la gerencia logística, en ese momento es donde aparece, yo sí lo señalo, no digo una aparente, yo sí digo una red que favoreció a empresas, ¿verdad? Bueno, una red, eso quiere decir que no son dos o tres personas. Estamos hablando de las comisiones que fueron a la Asamblea Legislativa, que llegaron incluso a decir lo que estaba sucediendo. ¿Las cabezas estaban enteradas de eso? Para mí, no. Vamos a ver, cuando estamos hablando de cabeza, estamos hablando de la Junta Directiva, yo digo que no, bajo ninguna circunstancia. ¿Presidente Ejecutivo? No creo, más bien confió, tiene una responsabilidad política, eso sí hay que dejarlo claro, una responsabilidad política, no una responsabilidad legal. ¿El Ejecutivo? Me refiero a Casa Presidencial específicamente. No creo que existiera un interés político, a mí me parece que aquí lo que se despertó fue un interés económico, y eso, créame, don Marlon, que me dolió mucho, como trabajador de la caja, darme cuenta que funcionarios, porque yo jamás me hubiese pensado que un funcionario, en medio de una pandemia, en medio del dolor que están viviendo miles de costarricenses, porque lo digo, no solamente es el tema sanitario, ¿verdad? La crisis sanitaria que estamos viviendo, sino la económica y social, quisieran sacar provecho de una institución, que es evaluarte nuestra democracia, como en la caja de costarricenses y seguro social. Ay, 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 don Leren. Quiero agradecerle por esta conversación, pero sobre todo quisiera destacar esa labor que todos los días, hoy siguen manteniendo una gran cantidad de personas vinculadas a la sanidad, no solamente enfermeros, sino médicos, y todas las personas que colaboran, que son categorizados, inclusive, en ocasiones, no como trabajadores auxiliares, como debería de hacer, sino con términos que, de repente, la misma institucionalidad debería corregir. A todos esos valientes, a todas esas mujeres también valientes, aquí les reconocemos esa labor, don Leren, y creo que definitivamente quedan muchas barbas en remojo para quienes les toca hacer la tarea administrativa, para saber escoger los equipos correctos, sobre todo en estos momentos. Un gusto. A usted, don Marlon, le agradezco este espacio, ¿verdad?, en donde se les demos este homenaje y reconocimiento a todos los funcionarios de la institución, compañeras y compañeros que han dado vida, alma y corazón en la abordaje de la pandemia. Muchas gracias, don Marlon. Siempre podemos hacer mejor las cosas y la sanidad pública de este país ha respondido gracias a un legado que hace mucho tiempo buscó su camino y que hoy por hoy, definitivamente, tiene estos huequitos que debemos de rellenar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!